¿Sabes lo que es el laurel? ¿Sus beneficios? ¿Para qué es usado? O incluso aún mejor, ¿estás seguro de saber todo lo que esta planta podría hacer por tu salud? Pues hoy en Remedios en Español te responderemos estas preguntas y te diremos cómo obtener sus beneficios por medio de la infusión del laurel. Te invito a suscribirte a nuestro canal dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para la infusión del laurel solo necesitamos algunas hojas de laurel, un poco de agua y una ramita de canela. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Para su preparación, simplemente pondremos a hervir un poco de agua y al estar hirviendo, agregamos las hojas de laurel y la canela. Le dejamos por unos 5 minutos tapados y luego bajamos del fuego y le dejamos reposar por unos 8 minutos aproximadamente, para luego servirlo y tomarlo. Todavía no te vayas, falta que aprendas los beneficios y cómo tomar el remedio de manera correcta. El laurel ha sido una especia muy utilizada en la cocina por su exquisito aroma y su versatilidad al aplicarse. Inclusive, aunque sus hojas estén marchitadas o secas mantienen su fuerte olor y hasta puede ser almacenada durante meses. Contiene muchos beneficios y está llena de propiedades, derivados compuestos, minerales y vitaminas esenciales para mantener nuestra salud en óptimas condiciones. Entre sus componentes activos volátiles tenemos el apineno, mirceno, betapineno, limoneno, linalool de metilo, neral, eugenol, chavicol, acetato de geranilo y hasta chavicol de metilo. Y todos estos compuestos tienen propiedades antioxidantes, digestivas y antisépticas. Las hojas de laurel son una rica fuente de vitamina C, incluso aún más si son frescas. Esta vitamina es un fuerte antioxidante que combate y destruye los radicales libres del cuerpo. De igual manera, la vitamina C estimula nuestro sistema inmune para cicatrizar rápidamente las heridas. Cabe mencionar que las hojas de laurel contienen ácido fólico. Bien sabemos que los folatos son importantes en la síntesis de ADN y al momento de administrarse mediante el periodo de concepción, ya que previenen daños del tubo neural del bebé. También son una gran fuente de vitamina A, un antioxidante natural muy esencial para la visión y el mantenimiento positivo de nuestra piel. Y si se consumen constantemente alimentos con mucha vitamina A, se protegen la cavidad oral. También contiene vitaminas como niacina, piridocina, ácido pantoténico y riboflavina, compuestos de vitaminas B, que ayudan en la síntesis de las enzimas, las funciones del sistema nervioso y control el metabolismo del cuerpo. Entre sustantos minerales tenemos el cobre y manganeso, que desencadenan la acción de la enzima antioxidante y el hierro es esencial para producir glóbulos rojos. También contiene magnesio y el potasio que contiene contribuye al buen funcionamiento de la presión arterial, y frecuencia cardíaca. De igual manera, el té de laurel disminuye los dolores articulares y con propiedades diuréticas estimulantes del apetito y astringentes. También alivian dolores cólicos, flatulencias y úlceras de estómago. Como ves, esta planta contiene suficientes beneficios para aprovecharlos por medio de su función. Puedes tomar una taza dos veces al día durante dos semanas aproximadamente. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta al vídeo, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada vídeo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del vídeo y si no, pregunta por ellos en los comentarios.